Cargando la cruz como el principal símbolo que acompañó a Jesús en su muerte, inició la Eucaristía en la iglesia del municipio de Panchimalco. Como es tradición, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez oficializó la misa, en la que participaron varios párragos del país. Eso se le damos hoy, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal. Entonces estar aquí, hermanos, es una gracia de Dios enorme. Venimos a darle la gracia, digamos, a Jesús por haberse donado y por haber, de esa aparente de gracia, haber sacado la victoria más grande. En la Eucaristía se recordó la muerte y resurrección de Jesucristo y se llamó a pedir perdón por nuestros pecados. Para los católicos es importante no dejar de lado estas tradiciones y recordar el porqué Dios entregó a Jesús por nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos, pues sí, que tengamos rencores ni odios. El Señor nos llama a un perdón. Venimos de Santiago y es una tradición que tenemos la fe que se mantiene viva. Así es que cada año venimos de la visita aquí a Santa Cruz de la Roma. Al finalizar la misa, los feligreses cargaron la cruz y participaron en una procesión que recorrió las principales calles del municipio. Con imágenes de Ever Ávalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.